En defensa de lo público, tenemos derecho a tener derechos. Hablamos del derecho a la sanidad pública, universal y de calidad. Del derecho a una educación pública para todos y todas, que nos forme en libertad y con sentido crítico. Del derecho a que nuestras personas dependientes, personas mayores, niños y niñas, personas enfermas y solas, sean cuidadas para que puedan tener una calidad de vida digna. Hablamos del derecho a pensiones públicas suficientes para todos y todas. Del derecho a que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, los servicios públicos de limpieza, agua, energía, vivienda, asuntos sociales, medioambiente, educación infantil, información y comunicación, transportes, cultura, sean prestados y atendidos por empresas públicas donde la suficiencia y la eficiencia de estos servicios se garanticen siempre. Y todas tenemos derecho a estos derechos porque son derechos fundamentales de todos los seres humanos. La desposesión de los bienes comunes que garantizaban la subsistencia de la gente y cierta independencia de no ser sometidos al trabajo asalariado está en los orígenes del capitalismo. La crisis estafa que el capitalismo genera a partir del 2007 agudiza de manera letal la desposesión y nos encontramos con que en el periodo de 2009 a 2014 la reducción del gasto público se acerca a los 78.000 millones de euros en el Estado español. Los recortes son dramáticos para la mayoría social y ninguno de los bienes comunes se libra de esta barbarie. Los distintos gobiernos al dictado de Bruselas directamente recortaron del gasto social en las tres grandes partidas que afectan a los derechos sociales, recortaron en los servicios públicos básicos, en las prestaciones de la protección social y en las políticas sociales. Además, se han destruido en todas las administraciones públicas 156.000 empleos y la pérdida de un 17% real en el gasto salarial. Infrainversión y precarización generalizada en toda la cadena del trabajo público. Los llamados gobiernos de cambio prometieron en sus programas la reversión de los derechos robados a la ciudadanía. Prometieron remunicipalización de los servicios públicos prestados por los gobiernos locales y que habían sido privatizados, limpieza viaria, agua, energía, residuos, transporte, medioambiente, vivienda, atención social, la garantía de los derechos básicos, sanidad, educación, vivienda para todas las personas por ley. La derogación del artículo 135 de la Constitución pactada por el PSOE, PP, CIU y PNV en septiembre de 2011 que garantizaba que siempre habrá dinero para el pago de una deuda ilegítima y en muchos casos ilegal. Y prometieron la derogación de las reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2012 que permite el despido libre del personal laboral en todas las administraciones y empresas públicas. Nada de esto se ha llevado a cabo hasta el momento. La defensa de los servicios públicos como derechos sociales para todos nos indica que hay que apostar clara y nítidamente por la universalidad, la suficiencia y la eficiencia de estos y la participación de las personas usuarias y trabajadoras en su gestión. No estamos luchando por la estatalización de la vida, estamos luchando por lo común, por los derechos básicos para desarrollar la vida. Estamos luchando por lo que es de todos y de todas. Sabemos también por ancestrales y reiteradas experiencias que no es votando como se garantizan los derechos y las libertades, que no es votando como recuperaremos todo aquello de lo que nos han desposeído y que era nuestro. Es la lucha de todos los millones de personas afectadas, de los movimientos sociales y de los sindicatos verdaderamente de clase la única garantía para lograr la reapropiación de lo que es de todos y todas. Tenemos derecho a tener derechos. La lucha es el único camino. Gracias. Gracias.